Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? No tengo audio. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿No? Yo soy, ¿verdad? ¿Cómo están? Saluditos. Déjenme nada más conectar súper rápido. Algo aquí abajo y estoy con ustedes. Muchas gracias a todos los que están llegando. La hora sin miedo número ocho. Bienvenidos a todos ustedes. Hoy no íbamos a tener este programa por un compromiso, pero bueno, se canceló el compromiso y afortunadamente tuvimos un ratito para estar con ustedes y disfrutar de esta noche. Son las 9.7 y dice, muy buenas noches, familias sin miedo. Soy, híjole, se me lo quitaron. ¿Qué era? Dice, buenas noches, familias sin miedo. Soy la primera. Sí, Mari Cisneros. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari Cisneros. Bienvenidos a todos los que están llegando. Gracias a todos los que están llegando. Vamos a compartir esta transmisión. Si son tan amables, me ayudan compartiendo esta transmisión. Recuerden que tenemos una meta de 30 donaciones. Si llegamos a la meta, qué bueno. Si no llegamos a la meta, no hay ningún problema. Aquí de este lado, perdón, están viendo un logotipo que es el QR de Spotify. También si gustan seguirme en Spotify, ahí van a encontrar todos los podcasts que se han realizado en este programa. Mari Cisneros, muchas gracias. Baby Yoda, Angélica Zavala. Luis Zaragoza, Miriam Espitia, Yolanda Redenius, Armando Chávez, Jorge Daniel, Esperanza Olvera, a mi mami. ¿Cómo estás, mamá? Dulce Álvarez, hola, Omar. Siempre es un placer estar aquí contigo. Muchas gracias. Monce Spice, Rubalcaba. Hola, Omar, desde Lima, Perú. Lisbeth Carvajal, Berenice Robledo, Douglas Celada, Carla Yadira, Maritzae de Arcos. Buenas noches, muchas gracias a todos los que están aquí. Oda, Calderón, Alexa, Adriana Castillo, Adriana Castillo, perdón, Tere Rodríguez, Samuel Díaz, Alfonso Guerra, Marit Murillo y Emily Miller, Noelia Montoya, Yuya Candelario. Muchas gracias. Edu Campbell también está por aquí. Saludos y Magda de parte del doctor desde Hidalgo. Saludos Edu, Arely, Yolanda Redenius, ya la había saludado. Gabriela Sotelo, desde San Antonio, Texas. Muchas gracias. Maru dice, qué sorpresa. Carmen Márquez desde Midford, Orlando. Es Tejiditos, ¿cómo estás? Dolores Millán, dice Millán, ¿verdad? Mexicali. Leslie también está presente. Zapopan está presente con Cecilia Garios. Muchas gracias por estar aquí. Ana Mondragón desde California. Gracias a todos. Ando así como que un poquito áspero de la garganta, quién sabe por qué. Pero bueno, estoy escuchándolos muy bien. Eso es lo que importa. Se le extraña. Muchas gracias, Erika. Ya llegué. Buenas noches, Omar. Mándale un saludo a mi mamá, Susana, que nunca nos perdemos tu programa. Giovanni, saludos a Susana. Saluditos. Agustina, ¿estás Agustina o más o menos? Desde Tijuana, Agustina Melgarejo. Mariana Schneider, saludos desde Chile. Hola, Omar. Ya iba a llorar porque no podía comentar, dice Sonia Batista. ¿Cómo estás, Sonia? Saluditos. Saludos a Panamá con Dayan. Ok, ¿quieren historia? Buenas noches. Buenas noches. Hay muchos de buenas noches. Saludos. Entonces, para abarcar a todos, buenas noches a todos. Saludos. Muchas gracias por estar presente. Mayra, ahorita va a estar el número en pantalla para que puedan ustedes contar su historia. Esa historia que a lo mejor nunca se han atrevido a contar. Esta noche van a poder hacerlo. Déjenme tomar tantita agua porque estoy con mi garganta. Ay, se me metió. ¿Cómo se llamaba el de Lolita? Sí. Investíguenlo. Cuando pregunte algo, investíguenlo, porfa. Benjamín Sánchez. Déjenme, yo lo investigo porque dice Magna que no. Que a ella le vale una pura demonio. Tan fácil es hacer esto. De Lolita Ayala. Se llama... Dice... ¿Cómo se llama el demonio? Déjenme ver. ¿Cómo se llama este demonio? Para que ustedes lo busquen, es que está muy chistoso. Ay, no sé. Ahorita me lo buscan, por favor. Porque siempre les pregunto eso. ¿Eh? Phil Barrera. Muchísimas gracias. ¿Ya viste Magna? Phil Barrera. Muchas gracias. Así es que cada que les pase... Así que hablen así y empiecen a no poder hablar. Es que se les metió Phil Barrera. Y los que no entiendan por qué, que sean de otros países. Este... Busquen el demonio de Lolita Ayala. Se le mete demonio a Lolita Ayala. Y allí van a entender mucho de Phil Barrera. Muchas gracias. Omar, haz gárgaras con vinagre y tantita agua. No, quién sé qué me pasó ahorita, ¿no? No entiendo los chamucos. Vámonos con historia. Buenas noches. Oigan, he contado muchas historias, creo esta quincena. Son varias las historias que les he contado. Pero lo que pasa es que estoy adelantando. Porque de ustedes he recibido muchísimas que no he podido contar. Muchas, muchas, muchas que no he podido contar. Está bien cañón. Realmente, o sea... Es este... Dice Raúl Robles, ¿por qué si crees en el demonio no crees en Dios? Ay, Raúl. ¿Qué te puedo decir? Dice... O cuando se le metió Chabelo a Tania en hoy. Ok, también. Sí, sí recuerdo eso. Este... Yo nunca he dicho que no creo en Dios, ¿eh? Nunca he dicho que no creo. Nunca, nunca en mi vida he dicho que no creo en Dios. Yo digo que no creo en las religiones. En las religiones no creo. No creo tampoco en todo lo que dice la Biblia porque... Conozco la historia. También creo en Jesucristo, pero no tan espiritual como lo nombran. Y sabemos que no solamente hay un Jesucristo. Ha habido... Cada dos mil, trescientos, dos mil, quinientos años llega un nuevo Jesucristo. Pero nunca he dicho que no creo en Dios. Es lo... Es lo más fuerte y lo más... Es lo más real que existe en el universo, Dios. Es lo más real que existe en el universo. Este... Yo siempre he dicho que creo en Dios. Siempre, 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 siempre. Más no en la gente que utilizó como estandarte a Jesucristo y a Dios para hoy enriquecerse y dominar y hacer todo lo que están haciendo horrible. De una forma horrible, de una forma horrible. Ok. Este... Ah, nada más para contarles algo rápido. Ahorita que ya me... Me hizo acordarme de algo Raúl Robles. Unos angelitos preciosos de tu religión, este, Raúl, acaban de hacer una orgía y van a ser sentenciados espiritualmente. No van a tener cárcel ni nada, no porque, digo, obispos, arzobispos, monseñores, todo, no merecen pisar la cárcel. Están exentos de la cárcel. Pero, este, por allá unos, unos sacerdotes y unos obispos, ahí les encargo que busquen en dónde. Realizaron una orgía. Y todo quedó grabado porque había cámaras y los señores no sabían. Entonces los descubrieron. Pero son muchos. Y ahorita la iglesia, pues, los va a destituir a todos ellos, que no creo que los destituya, los va a cambiar de país. Pero, búsquenlo, búsquen la noticia. A ver si ahorita sale, a ver si me pueden buscar la noticia. Este, creo que fueron... No sé si son obispos, pero pongan sacerdotes, realizan orgía. Y los angelitos realizaron una orgía dentro de las instalaciones de Dios. Ahí sí, imagínate, imagínate qué sintió Jesucristo. Viendo a... Que lo están poniendo de estandarte en un movimiento mundial y realizan estas estupideces. Los angelitos, los querubines. A ver si me pasan ahí la imagen, por favor. Cuando la encuentren, me la pasan. Y una que diga qué está ocurriendo, estaría mucho mejor. Ok. Bien historia. Hasta quisiera cambiarla por la historia que me contaron de un sacerdote. Hasta quisiera, quisiera cambiarla. De verdad, quisiera cambiarla. Pero este... Pero no, no, no voy a dejar dormir bien a Raúl Robles. No lo voy a aguadar su noche. Ok. Una... Los de Polonia, exactamente. Lucas. Y ocurrió en Polonia. Ocurrió en Polonia. ¿Saben por qué lo recalco como Pimpón? Digo, como Pompín. Como Pimpón. Como Pompín, Iglesias. Un comediante buenísimo, aquí mexicano ya fallecido. Porque en Polonia tenían una iglesia tan estricta que los sacerdotes debían también de hacer ejercicio. O sea, les cuidaban hasta el peso. En Polonia era una de las metodologías eclesiásticas más poderosas a nivel mundial y castas y puras. Porque en Polonia sí, de verdad, los sacerdotes polacos eran cañoncísimos. A tal grado que Karol Goktila, que llega a nombrarse, se le llega a nombrar papa, creo que en 1977 o 78, Karol Goktila era polaco. Y era atleta y un cuate cañoncísimo. Entonces, qué gacho que en Polonia haya sucedido esta orgía de los angelitos dentro de una iglesia. Imagínate. O sea, ni porque están viendo a Jesucristo en la cruz. O sea, no entiendo, no entiendo. No me cabe en la cabeza cómo puedes. Para eso hay hoteles, para eso hay... Bueno, ya hay Airbnb's con alberca, con jacuzzis gigantes. Me imagino que en Polonia hay. Pero dentro de tu iglesia, de tu templo, realizar esas aberraciones. Ahora, a ver, a ver, vamos a pensar esto. Y si no fue una orgía y fue uno de sus clásicos rituales al diablo, porque todos sabemos que la iglesia en el día ama a Dios y en la noche adora al diablo. Y está aceptado por muchísimos sacerdotes y lo han comentado obispos y arzobispos, que muchos de sus filas sirven también para allá. Y muchos han sido castigados y destituidos. Se les han encontrado rituales en sus dormitorios. Se ha detectado la presencia de grupos sectarios dentro de la iglesia desde siglos. No estoy hablando de ahorita. No estoy hablando de Fox para acá. Estoy hablando desde siglos. En donde mucha gente ha hecho rituales. Mucha gente. Ahorita ya se está destapando toda la cloaca. Acaba un ex integrante del grupo Timbiriche. Acepta haber hecho un ritual para conseguir estar en Timbiriche. Y así como él, muchísimos. Televisa está plagado. Debe ser que está plagado el cine. Está plagado de rituales. Vamos con las imágenes para que. Para que ustedes se den un quemón de ojo. Dice, arrestan a sacerdote por organizar orgías. Ya saben. Un sacerdote católico polaco fue detenido un año después. Luego que organizó una orgía. Y negó la existencia médica a un trabajador sexual. Que contrató. Miren qué bonito. Híjole, me va a castigar Dios. Pero se parece al bisoño. Hijo. No manches. Se parece al bisoño. ¿No será tío del bisoño? No, me van a cancelar. Me van a censurar. Pero se parece al bisoño. Esta es noticia del 13 de enero del 2024. No, bisoño es broma. No, pues sí se parece a ti. No va a ser tu tío polaco que te dé por. Bueno, ya. Hablemos de otro tema. Ahí está, señoras y señores. Para que ven que yo no les miento. Pertenece a la iglesia ramera, dice Raúl Robles. Ahí ahora sí ya se defiende. Ya, yo no soy. Raúl, ya. No, es que yo. No, no, no. Yo jamás dije que. Yo no soy de esos. No, yo no soy de los rojos. Yo no soy de los verdes. No, no me confundan. No, ma. Luego, luego. ¿Cómo le dan la vuelta? Gracias, babo. ¿Cómo estás? Saluditos. Luego, luego. Le da la vuelta. No, no. Yo le iba a la América. Nunca le fui al Chivas. No. No, yo no soy de esos. No. Ya le sacó. No, es que esa es otra iglesia. Esa es la iglesia que siempre ha tenido ese problemita. La mía no. La mía no, no, no. Esa es otra iglesia. Ya vieron cómo se desviste a un hombre en dos palos. En una foto, ¿cómo se desviste un hombre? Ya le sacó. Dice, hola más saludos. Priscila. Hola, saludos a los que estamos trabajando ahorita, limpiando escuelas desde California. Oralia, ¿cómo estás? Se pasan esos polacos. Y desgraciadamente, Roxy, eso ocurre en todo el mundo. O sea, en todo el mundo. ¿Por qué a esta hora dice tiempo de amar? Porque no puedo a otra hora. Saludos desde Chignahuapan. Tiempo de amar. Está bien bonito Chignahuapan. Cuando puedan ir, vayan. Alex, primera donación de 30. Muchas gracias. Tenemos la meta de 30 donaciones. Si me hacen el favor, me ayudan. Será fregón. Si no, hay un diablo que todo lo ve. Merari. Hola, familia. Mi primer video en vivo. Saludos. Saludos. Este, me gusta cómo te ves con esos lentes. Muchas gracias, Yesenia. Muchas gracias. Este, me gustaron mucho desde que los vi. Y ahora me los están copiando varios famosos. Sí, no. Fue uno de los primeros. Primero lo compramos antes de él. Que el amigo de la cotorriza. No vayan a decir que después. Yo tengo fotos que los tenía antes que el de la cotorriza. Porque ahora me dicen. Ay, son los que traen de la cotorriza. No, yo los compré antes. Yo los compré antes. Creo que sí, va. A lo mejor estoy diciendo cosas y no. Omar, ayer se me apareció una niña y tengo foto y video donde te las puedo mandar al número que va a aparecer más adelante. Al número que va a aparecer más adelante. Ok, vámonos con la historia. Ahora sí, después de este trago amargo con los polacos, con la iglesia católica, como siempre, como siempre pasa algo. Ahora sí, vámonos con la historia. Sortea tu gorra, dice Sonia. No, porque tengo colección. Colecciono gorras, colecciono tenis y creo que ya lentes también. Pero bueno, pobre Adam Cotas. Uf, uf, uf. Estás tocando fibras sensibles. Entonces, ese padre de verdad que por hablar ya ven dónde está. Ya ven dónde está. No sabemos si vamos a seguir la misma temática martes y jueves. Lo que sí, les tengo una sorpresa y se las voy a contar ahorita. Gabriela Moncarrás. Buenas noches, extrañando los lives. Alex, súper etiqueta. Muchas gracias. Ya llevamos tres. Muchas gracias. A ver, a ver. Este programa que estoy haciendo ahorita lo vamos a hacer en vivo. Pero lo vamos a hacer en vivo próximamente desde un lugar donde ustedes van a poder llegar y contar su historia. No solo a llamar. ¿Sale? No sé si me explique. Así es que pronto van a tener Omar Cruz a la mano, así directito. Van a poder saludarme. Van a poder sentarse aquí, enfrente de mí. Porque van a estar las puertas abiertas de ese lugar para todo el que quiera contar algo interesante o paranormal. Y este programa se va a realizar por las noches en este horario. Pero desde un lugar donde me van a poder ver. Hasta allí porque luego me copian el feed. Luego hacen el feedback. Estaba escuchando, ¿verdad? Hace tiempo a un explorador flaquito que yo ayudé a levantarse y después se le olvidó. De ahí de Guanajuato. Que él había hecho los primeros office. Hasta le puso office a su transmisión. Y la gente decía, bueno, primero él pensó que iba a pasar desapercibido y que lo escucho. Bueno, no lo escuché. La verdad ustedes vinieron de chismosos conmigo. Omar, este cuate anda diciendo que él inventó los office y que tú se los copiaste. Entonces yo lo único que dije, déjenlo que diga. Déjenlo que diga. Yo nada más recuerdo que cuando él no era absolutamente nadie y cuando él ni siquiera pensaba en explorar, yo ya hacía los office desde el carro. ¿Sí me explico? Y después se sintió y en un en vivo dijo, no, yo no dije jamás eso, yo respeto mucho a Omar. Pues si yo sé que él fue el primero, entonces ¿para qué andas diciendo que tú? Pero toda la gente se le fue encima. Yo no le dije absolutamente nada más que esto que les comenté, para que no se hagan más chismes. Y sí, pues la gente dijo, ¿cómo estás? O sea, le pones office a tu transmisión cuando Omar tiene seis años que le pone office a su transmisión y tú tienes dos meses. O sea, por Dios. Pero bueno, hay mucha gente que, bueno, no puedo decir más, pero realmente no, no se puede. No se puede. Dice Ramiro Roque de Mándalo. No, es mucha lana estar gastando mucha lana que yo sí tengo y que él no tiene. Ahí sí se los aclaro. Es mucha lana que yo sí puedo gastar, pero que él no va a poder gastar. Porque gana 10 mil pesos en sus redes sociales y si lo voy a demandar va a gastar 100 mil. ¿De dónde los va a sacar? Lo voy a dejar sin comer. Entonces, no, no tiene caso. Sí puedo hacer una demanda a quien merezca la demanda. Como se van a enterar poco tiempo después. Solo se regresa, solo que se regresa. Todo se regresa, ¿no? Luna, sí. Claro. Claro. Muchas gracias, Alex. Súper etiqueta de la mar. Buenas noches. Extrañando los lives. Gabriela Monjarrás. Alex. Gracias también. Alex y Alex. Los dos están mandando sus etiquetas. Miriam, Spitia, muchas gracias. Tejiditos, muchas gracias. Lucas21, muchas gracias a todos por sus donaciones. Ya llevamos siete, rápido. Ok. Ahora sí ya, no me interrumpan. Voy a contar la historia. Voy a contar la historia. Bueno. Hay una... Bueno, son varias personas los que intervinieron en contarnos esta historia. Porque es una familia a la que le pasó esto. Estamos hablando de papá. No existe una mamá. Ya la mamá ya se fue. Pero está el papá. Y están tres hijos. Son cuatro de familia. La mamá se fue cuando los niños estaban chiquitos. Se empoderó. Y dijo, yo aquí no quiero atarme a niños. A un esposo. Y se fue viviendo la vida loca. Bueno, no sé a dónde se fue. Pero se fue. Se fue la señora. Entonces, el papá. Con sus cuatro hijos. Con sus tres hijos, perdón. Cuatro de familia. Se quedaron a vivir en la casa. Que había comprado el señor para su matrimonio. La mamá se fue cuando los niños. El más grande. Tenía siete años. Y el más chiquito tenía tres. Entonces, iban tres. Me imagino que cinco y siete. Por más o menos el tiempo, ¿no? Entonces, esta familia cuenta que cuando su hijo mayor. Porque es niño, niña, niño. Niño chiquito, niña de intermedio. Niño mayor. Cuando su hijo cumplió nueve años. Que ya tenía dos años que se había ido la mamá. Llegó. Como los gastos estaban fuertes. El señor era el que trabajaba por sus hijos y todo. Tenían una recámara. En donde. Pues se hicieron una especie como de rooming. Y llegó a vivir una señora. Una señora mayor. Esa recámara la tenían como que aparte. Como que tenía su entrada. Como si hoy el señor hubiera tenido un estudio. Y después lo renta. Entonces, hicieron una recámara. Con una cama. Y se la rentaron. A esta señora. Entonces, esta señora vivió. Desde que el niño mayor tenía nueve. Vivió allí. Hasta los doce años. Que se empezó a dar cuenta el papá de cosas así muy extrañas. Y que prefirió pedirle la habitación. La habitación. Entonces. Esta persona. Se llama Roberto. Ese sí es nombre real. Se llama Roberto. Esta persona. Le dice a Robertito. Robertito. Ayúdame a atender la cama. Va a llegar ya a una visita. El niño. Tenía nueve años. Este. Va a vivir aquí una señora. Tenemos que limpiar. Entonces, Robertito le ayuda a limpiar. En lo que sus. Otros dos hermanitos. Su hermana y su hermanito estaban comiendo. Robertito le ayuda a su papá. Y le dice. ¿Quién va a vivir aquí, papá? Va a vivir una señora. Para ayudarnos en los gastos. Ya le explica más o menos. Total que al día siguiente. Que ya está bien limpiecito el estudio. Llega a vivir la señora. Al principio. Muy buena onda. Les daba de comer a los niños. La señora vendía. En un. Tenía un local de ropa. De tejido. Entonces, en esos años. La señora vendía muy bien. Y la señora. Ganaba muy bien. Entonces. No le costaba nada. Llegar luego. Y. Le traje de comer esto a sus hijos. Me permite dárselo. Le traje de comer esto a otro. Entonces. El papá. Maravillado. Y el papá. Feliz. De que la señora. A veces hasta le cuidaba a los niños. Sí. Sí. Me explicó. Le cuidaba a los niños. Y. Le dice. Robertito. Una tarde. Oye papá. La señora. Tiene unas lucecitas. Muy bonitas. Yo quiero una de esas. Y le dice. ¿De cuáles lucecitas? Hijo. Unas lucecitas. Así. Un vaso con lucecitas. No sabía. Cómo decir. Veladoras. Entonces. Le dice. Ah. Le voy a preguntar a la señora. Oiga señora. Le pregunté al otro día. Que usted tiene unas lucecitas. Me dijo Robertito. Que tiene unas lucecitas. Que. Este. Que le gustan a mi hijo. La señora. No. 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 No sé de qué lucecitas. Que en un vaso. Han de ser mis veladoras. Pero nada más tengo una. Pero no entró el señor. Roberto. Al cuarto. No entró el señor. Roberto. Así pasó tiempo. Mucho tiempo. Los niños. Robertito. Y sus dos hermanos. Se la vivían adentro con la señora. Pasó un año. Año y medio. Y no había ocurrido nada extraño. Nada extraño. Hasta que un día. Llega una señora. Y casi le tumba la puerta a don Roberto. Gritándole a la señora. Por el nombre a la señora. A la señora Clara. Señora Clara. Señora Clara. Y gritándole horrible. Y sale don Roberto. Y le dice. ¿Qué quieres? La señora Clara no está. Dígale que la voy a. Le voy a desvivir. Que por qué me hizo eso. Por qué me está haciendo eso. Por qué le está haciendo eso a mi marido. Bruja maldita. Y se queda don Roberto. Siempre le había visto a la señora. A la señora Clara. Bien tranquilo. Bien. Nunca se había metido. Les digo que se llevaba de maravilla. Con sus hijos y todo. Tranquilo. Llega y le dice la señora. Oiga. Vino una persona. Pateó el portón. No. Yo le pago la compostura. No. No. No me interesa que me pague la compostura. Pero dijo esto y esto y esto. A mí me preocupa. Imagínese. Si mi portón hubiera estado abierto. Y si mis hijos hubieran estado con usted. Y dijo. No. No. Es una señora con la que tuve un problema. Pero la culpable es ella. Entonces don Roberto. Por haberla conocido. Ya año y medio. Pues le creyó. La señora bien portada. Bien a todo dar. Dijo. Una noche. Don Roberto notaba algo. Que había noches. Que él caía perdido. Y don Roberto. Había tenido insomnio. Por muchos años. Por el problema con su esposa. Por los problemas de trabajo. Por todas las presiones. De tener tres niños. Y papá soltero. Y notó que muchas veces. A lo largo del mes. Caía rendido. A veces. Terminaba. De una siesta. Por ejemplo. Y llegaban las 10. 11 de la noche. Y caía rendido. Así como. Como si lo durmieran. Así. Entonces. No se le hizo extraño. Hasta al contrario. Dijo. Qué bueno. Porque. Despierto. Y ya. Bien descansado. Y todo. Pero lo que se le hacía raro. Es que. No se levantaba. Ni siquiera. Para ir al baño. Y se dio cuenta. Porque. En esas veces. Que caía rendido. Despertaba. Con un dolor. En el estómago. Porque se había aguantado. Las ganas del baño. Dormido. Y se despertaba. Y al baño. Entonces. Fue con un doctor. Y le dijo. Oiga. ¿Por qué está pasando esto? Y el doctor le dijo. Es muy extraño. Porque normalmente. La vejiga. Y el cuerpo. Pues es una. Necesidad fisiológica. El cuerpo avisa. Hay veces. Que las ganas del baño. Despiertan. Y en la mayoría de los casos. Las ganas del baño. Despiertan. Pues chéquese. A ver. Estudios. Y nada. No. Pues usted está bien. Nada más que no se aguante así. Porque un día de estos. Pues si le va. Le va a pasar algo. Entonces le dice. Don Roberto. No. Pues gracias. Está bien. Muchas gracias. Y le sigue pasando. Hasta que un día. Cuando ya tiene como dos años y medio. Dos años. Ocho meses. Por ahí. La señora. Clara en su casa. ¿Qué creen que pasó? Nueve y media. A diez de la noche. Se oye que tocan la puerta. Se ve como la señora Clara. Se asoma a la ventana. Don Roberto de la sala. Abre la cortina. Y se asoma. Y dice. Oh. Mirar. La señora Clara. Tiene visitas. Como cuatro señores. Y dos señoras. Entran. Entre ellos. Creo una muchacha. Dos muchachas. Un muchacho y una muchacha. Ah. Mira. Mañana le preguntamos. Quién la vino a visitar. Pero. Se da cuenta. Que las pasa. Así como que. Pásenle rápido. Dice. Pues. Tiene permitido. Pues es. Me renta desde hace más de dos años. O sea. ¿Qué le puedo decir a la señora? ¿Qué puedo decirle? Y que creen. Que esa noche despierta. A las siete de la mañana. O seis y media de la mañana. Don Roberto. Con la vejiga vacía. Ya me entendieron. Orinado pues. Imagínense un señor. Despierta y orinado. Dijo. ¿Qué está ocurriendo? Y se asusta. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué está? O sea. No soy un niño de. De tres años. ¿Qué ocurrió? Entonces va con el doctor. Y le dice. Oye. Ya. Algo está ocurriendo. No puede ser que. Me oriné. Soy un. Soy un señor. O sea. Me oriné en la cama. ¿Qué ocurre? Entonces le hacen estudios. De próstata. Vejiga. Y todo. Nada. Cada cuando te está pasando. Pues dos veces a la semana. Mínimo. Pero es la primera vez que me orino. Despierto con un dolor. Porque me aguanté. Pero ahorita sí ya. Dice. Pues qué extraño. Te voy a dar una pastilla. Para que tu sueño. No sea. Tan pesado. Cuando tú sientes que estás. Bien cansado. Tómate esta. Tiene. Cafeína. Una pastilla. Para no dormir. Como va a ser tan pesado tu sueño. Te vas a tomar una cuarta parte de esta pastilla. Para que sí te deje dormir. Pero no sea tan. Fuerte. Estés. Como que. Atento. Y dice. Sí. Y qué creen. Llega. No sé. Dos días más. Tres días más. Y siente. Está en la sala. Y siente. Y siente. Y sus hijos. Les dice. ¿Sabes qué? A dormir hijos. Váyanse a dormir. Ya los arropa. Y ya se está cayendo. Se está cayendo sueño. Y se acuerda la pastilla que le dio el doctor. Y se la toma. Pero no le tomó un cuarto. Se la tomó completa. Se le fue la onda. Dice don Roberto. A mí se me fue la onda. Me la tomé completa. Y no se durmió. No se durmió. ¿Y qué creen? Como de las doce. Doce y media de la noche. Empiezan unas voces. El cuarto de sus hijos. El hijo mayor estaba separado. El cuarto de sus dos hijos. Más chiquitos. Estaba junto. Y estaba el de él. Entonces. Lo que él hizo fue. A irse a los cuartos de sus hijos. A ver. ¿Quién está haciendo el ruido? No. A ver. De este lado. No. Doña Clara. O sea. Son las doce. Y media. De la noche. Una de la mañana. Por ahí. Ya había pasado. En lo que él descifraba. De dónde venía el sonido. Sale a su patio. Dice. Yo tenía un jardincito. Que tenía un caminito. Hacia una puerta chica. Y. Doña Clara vivía. De donde estaba mi garage. El. El cuarto. Que estaba hasta atrás. En el garage. Que era mi estudio. Antes. Ese cuarto estaba ocupado. Entonces salgo. Y veo luz. Pero luz de vela. No una luz fuerte. Yo digo. ¿Qué está ocurriendo? Y empiezan las voces. A hacerse más fuertes. Ahí es cuando me doy cuenta. Que el bullicio venía de adentro. Del cuarto de Clara. Cuando llega al cuarto de Clara. La señora Clara. Señora mayor. Dice. No. Te imaginas. O sea. Estaba la señora Clara. Parada en una esquina. Haciendo movimientos y sonidos. Como de loca. Y estaban seis personas. Alrededor de un círculo. Que ya habían hasta quemado en el piso. Y nadie. De las siete personas. Incluyendo a Doña Clara. Se percató de que yo abrí la puerta. Y estuve viendo eso por segundos. Quizás hasta por 30 o 20 segundos. Y yo volteo y veo a Doña Clara. Con los ojos. Blancos. Diciendo cosas que yo no entendía. Y las personas en el círculo. Como locas. Y en medio. Una figura. De una especie de muñeco. Extraño. Y las personas que estaban haciéndole. Como que estos movimientos. Se tocaban. Y tocaban el mono. Se tocaban y tocaban el mono. Se tocaban una pierna y tocaban el mono. O sea. El muñeco ese. Como que le pasaban. O el muñeco les daba energía. No sé. Pero estaban haciendo un ritual. Cañón. Dice. O sea. Cerré la puerta. Porque grité. Y grité. Y nadie de los que estaban allí. Me escuchó. Me dio miedo. Cerré la puerta. Fui corriendo por mis hijos. No pude despertar a ninguno. No pude despertar a ninguno. Cargué a los dos más chiquitos. Dejé a Robertito. Bajé y toqué al vecino. Y le dije. Vecino. Yo le voy a ver muy bien siempre. Abrió el vecino. Así. ¿Qué pasó vecino? Venga. Ayúdeme. No pregunte. Venga. Cárguese a Robertito. Y le enseño lo que está pasando. Quiero que vea esto. Si el vecino. Doña Clara. Ya la conocía toda la calle. Aparte no era una calle mala. O sea. Exacto. Los dormía. Todos. O sea. Cañón. Cañón. Y el vecino. Le dice a don Roberto. Háblale a la policía. Está en su casa. Sí. Y ahí van. La patrulla. Cinco. Siete minutos. Ya estaba la patrulla allí. Cuando entran. Me dan permiso de entrar. Pásele. Tiene toda la autorización. Vea lo que están haciendo. Ya no estaban en trance. Ya se habían dado cuenta. Que los estaban. Que los habían descubierto. Y ya estaban recogiendo todo. Pero todavía el policía. O los policías que llegaron. Alcanzaron a ver todo el show. Dijeron. Esta señora. Está haciendo rituales satánicos. Es una secta satánica. Que está en mi casa. ¿Cuántas veces lo hizo? Dice. Yo creo que lo hizo. Desde el principio. Omar. Porque ya los mosaicos. Que yo había puesto. En ese lugar. Ya no había. Ya el cuarto. Parecía que era de tierra. Imagínense. Todo el calor. Tres. Cuatro veces a la semana. Ya habían despegado. Todo. Él. Toda la loza del cuarto. Ya no estaba. Ya estaba el cemento. Así. El cemento puro. ¿Sí me explico? Ya estaba el cemento puro. Imagínense. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos rituales habían hecho allí? ¿Cuántos rituales habían hecho? ¿Y cómo? Dormía a los niños. Al señor Roberto. Y aparte. ¿Cómo los niños nunca le dijeron que tenía? Porque había cosas que ya estaban fijas. Repisas con demonios. Veladoras y todo. Una señora que vendía ropa. Tejida. Una señora que. Puta la ves en la calle. Y es la señora más amorosa del mundo. Líder de una secta. Y me dijo. Esta señora. Tuvo el descaro. Tuvo el descaro. En la comisaría. Para que todos se entiendan. Porque aquí se llama diferente. Pero en la comisaría. De decirme. Si no. Haces que me procesen. Yo. Te compro tu casa ahorita. ¿Cuánto cuesta tu casa? Déjame tu casa. Y te voy a dar todavía. El 50% más de lo que vale tu casa. Dijo. No señora. No quiero. No quiero venderle. Usted está loca. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Y usted no dormía. Y dice que la señora. Se reía del señor Roberto. O sea. A pesar. Después de ser una señora. Tan amorosa con sus hijos. Ahora. Les voy a decir. Qué pasa. ¿Se acuerdan que les dije. Que esta historia la contaron. Entre toda la familia. Ahorita ya pasaron. Muchos años de eso. Pero los niños. Los niños me dicen. Que ya no son niños. Que en ese tiempo eran niños. Que la señora los metía. A jugar. Y que les picaba sus dedos. Y que ya no querían jugar con ella. Porque siempre les andaba picando sus deditos. Y les sangraban. ¿Ya ven hacia dónde voy? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? La señora tenía sangre de niño fresca siempre. Para sus rituales. Imagínate qué horrible. Imagínate qué horrible. Llegaban los niños a su cuarto de la señora. Donde era el estudio del señor Roberto. Y les picaba sus deditos. Qué poca. Para los rituales que iba a hacer. Entonces siempre tenía. Siempre tenía sangre de los niños. Y cuando se va la señora. Empiezan a contarle muchas cosas al señor Roberto. Y pues pobrecitos. Imagínense. Pesadillas. Imagínate estar subconscientemente. Escuchando a la señora. Haciendo sus. Sus cosas. Y los niños pobrecitos. Hasta la edad de 15 y 6 años. Dice. Nosotros tuvimos que ir al psiquiatra. Porque veíamos cosas en la casa. Y fue un tormento para nosotros. Porque quedó la casa cargada de mucha energía. Porque a nosotros nos usó en rituales. Tuvieron que hacernos liberaciones. Y tuvieron que hacernos muchas cosas. Por muchos años. Porque esta señora nos tenía entregados. Esta señora usaba nuestra sangre. Usaba nuestro espíritu. Dice. Hay veces. En alguna ocasión. Amanecimos mal. O sea. Equivocadas las camas. Robertito amanecía en un lado. La niña. Que no voy a decir los nombres de los otros niños. Amanecían en otros lados. O sea. A lo mejor esta señora hasta los sacaba. Y los ponía en medio del tetragramatón. Ya no. O sea. Dice don Roberto. Ya aquí. Ya no sé. Qué hizo y qué no hizo. Ella. Fue ama y señora de la casa en las noches. Por más de dos años y medio. No sabemos qué nos hizo. No sabemos si a mí también me hizo algo. Ya no quisimos investigar. En esos tiempos no había la facilidad de tener cámaras en la casa. Estamos hablando ya de años. Muchos años atrás. Mínimo 25 años atrás. Mínimo 25 años atrás. Entonces. Fíjense. La señora Clara. Qué bonita. Y qué tierna resultó. Todavía que le dieron la. La oportunidad. Ahí está. Ahora. Esa casa. A mí me mandaron una foto de esa casa. Esa casa es una casa muy bonita. Una casa muy grande. Tiene su entrada. Como les digo. Con el jardincito. La entrada. Todas las puertas son así en. En arco. Y aquí hay una puerta chica. Con dos ventanales. La casa arriba. Muy bonita. En techos. En cuatro. Alas. Y si se ve. Porque solamente me mandaron la foto de la casa. No la puedo mostrar desgraciadamente. Nada más me la mandó por ilustración para mí. Pero sí se ve que es un garage. Como para dos carros. Todavía está el piso rojo. De esa loza roja. Que usaban antes en los garages. Y hasta atrás se ve. Entonces me señalaron ahí. Con una flecha y un circo. Donde había estado la señora Clara. O ya está arreglada la casa. Ya no. Ya no. Tiene ningún problema. Ya fue liberada. Dice él que ya no ocurre nada. Ya nada más él vive él. Vive él. Con una pareja nueva. Sus hijos ya no están allí. Pero hicieron el favor de contar esta historia. Y la señora. Porque van a decir. ¿Qué pasó con la señora? La señora pagó. Obviamente pagó. Y desapareció. Tuvo. Regresa el señor a su casa. Con los niños. Los deja con el vecino. Con la vecina. Que también era buena onda con él. Y cuando regresa al ministerio público. Le dicen que la señora había pagado su fianza. Cuando ni siquiera. Había. Sido. Con un juez. O sea. No había un juez. No. La señora tenía que estar allí. El proceso. Hasta que. Viera un juez. Y la señora desapareció. Obviamente ya todos los de ahí. No. No sabemos. No sabemos. Ya todos habían recibido. Imagínense. Si les dijo. Que le pagaba. Le dijo a don Roberto. Ahorita te pago la casa. Ahorita. Ahorita te pago la casa. Y te doy un 50% más de lo que vale. Tú crees que no. A los de la comisaría. A todos. A ver. No sé. En ese tiempo eran millones. Ahorita son miles. Porque perdimos. Perdimos. Tres ceros. Pero imagínense. Imagínense nada más. Así todo. A todos. Ahí está. De a un millón. De a tres millones. De a cinco millones. El del MP. Me imagino en ese caso. Tanto. O sea. Imagínense. Imagínense. Pero bueno. Esa fue la historia. De don Roberto. Y la bruja Clara. Espero les haya. Les haya llamado la atención. Y les haya gustado. Porque hay mucha. Hay muchas historias. Como estas. Que la gente no cree. Que sean verdad. Pero cuando te la cuenta. Una familia completa. Ya grandes. Dices. O sea. No van a estar engañándome. Aparten. No están ganando. No están lucrando nada. Con que yo cuente esa historia. Más bien es. Oye. Omar. Te queremos contar una historia. Somos una familia. Que vivió esto. En carne propia. Otra cosa. Ahí les va. Para los que son de México. Ahorita. Están viendo. Ya. Por todo lo que ha habido. De casas de seguridad. Y todo lo que ha habido. Ha habido cañón. A lo largo de la historia. De México. De gente que renta su casa. Y no sabe ni a quién se lo renta. A partir del año que viene. Creo que va a ser. A partir del año que viene. O a finales de este año. Se va. A legislar. Ya. Las rentas. Como tales. Si tú en tu casa. Se la rentaste. Y metieron carros robados. Tú te vas por robo de autos. Así no hayas estado. Nunca. Pero permitiste. Que en tu casa. Sucedieran. Este. Hechos ilícitos. No. Lícitos. Ilícitos. Perdón. Ilícitos. Si me explico. Y esto va. A abrirse. A todas las carpetas. De investigación. Si en tu casa. Hicieron. Se dedicaban a hacer fraudes. Tú te vas por fraudes. Si en tu casa. Eran robos. Robos. Si tu casa. Era casa de seguridad. Te vas por secuestro. Así es que tengan. Mucho cuidado. A partir de. Este fin de año. Que más o menos. Están previendo la ley. Que ya lo ponga en marcha. Porque lo que hayan hecho. Tus inquilinos. Se va directo contigo. Es como cuando. Yo antes compraba carros. Y. Me agarraban. A mí. Me quitaban el carro. Si el carro. No. Era hurtado. Pero yo no sabía. Ya no hay compradores. De confianza. Ya tú te vas por robo. Aunque. Tú hayas comprado el carro. Y pienses que está bien. Y no te diste cuenta. Te vas. Ahora va a ser así. Con las casas. A mí me parece. Bien. Desgraciadamente. Va a haber mucha gente. Que no. Le van a ver la cara. Eso sí. Pobre gente. La que. La que le vayan a ver la cara. Por eso hay que tener contratos. Hay que tener. Muchas cosas. ¿Para qué lo vas a utilizar? Únicamente para vivienda. Bueno. Me deslindo de los hechos que puedas cometer. Y no sé si así. Y no sé si así. Puedas librarte. Creo que ya lo que pasa en tu casa. Va a ser directo contigo. Así es que. Tiene que haber también flexibilidad. Porque imagínate. Si una pareja se pelea. Y uno se desvive al otro. Pues no te vas por homicidio. Y la pareja se peleó. O sea. Tú no tuviste nada que ver allí. Yo creo que va a haber como que algunos hechos. Como. Como. Una. Unos. No sé. Estipulado. No que sí. Que no. En qué casos sí. En qué casos no. Pero. Exactamente. Maris Cisneros. Cuando los obliga la delincuencia. ¿Qué va a pasar allí? Y tú denuncias. Y te desviven a ti. O sea. Está cañón. Bueno. Acuérdense que me pueden escuchar en Spotify. Les encargo. Sin Miedo Mar Crew. En Spotify. Métanse. Descarguen su aplicación. Y búsquenme. Y síganme. Ahí están todos los podcasts. Les va a interesar. También estoy en Apple Podcast. Muchísimas gracias. Que también. Tenemos muy buenos números. Vean Apple Podcast. Y. Le doy un agradecimiento. En especial. A Spotify. A Genuina Media. Que es mi network. Mi network. Muchas gracias. Por el. La confianza que me dieron. Caray. Se debe formalizar. Y realizar una investigación. Priscila. Muchas gracias Priscila. Bienvenidos. Compartan. Disfruten. Gracias por su like. Muchas gracias. Babo. ¿Cómo estás hermano? Tomando un abrazo. Bueno. Quiero agradecer. A Lucas 21. A Luna Blanca. A Nayeli Marina Covarrubias. Por sus. Este. Donaciones. Y a Tacho. Ya llevamos 10. Muchas gracias. Ya llevamos el 33.3. 3.3. 3.3. 3.3. 3%. De la meta de 30. Ya llevamos el 33.3%. Y llevamos 48 horas de programa. 48 horas. 48 minutos de programa. Oye. Estaría bien verdad. Hacer un maratón. ¿Qué les parecería un maratón? En todas las redes. Que pudiéramos transmitir. En. Twitch. Instagram. Tik Tok. Facebook. Y Youtube. Al mismo tiempo. Por. Unas 24 horas. Por ahí. Obviamente. Les voy a poner. Un videito. De vez en cuando. Algún blog. Que hago algo. Para descansar tantito. Algo. Pero imagínense. Unas 24 horas. Transmitiendo. Estaría padre ¿no? Nada más que sí. Tendríamos que prepararnos. Con un internet. Muy cabrón. Muy cañón. Ay güey se me salió. Cabrón. Muy cañón. Porque. En ratos. Se iría. Entonces tendríamos que estar. Conectados. A varios internets. Y con invitados. Claro. Estar pasando los invitados. Un maratón. Como antes. Antes lo hacíamos. Antes. Lo más que duramos. Creo que fueron. 11 horas. No mi amor. ¿Cuánto? 9 horas. El día que empezamos. A las. 2 de la tarde. En Celaya. En Querétaro. 2 de la tarde. Y terminamos. Como a las 3 de la mañana. No un. Un. No me acuerdo. Uno que hicimos. Que empecé. En la tarde. Que fue. Paco Medrano. Y cuando se fueron. Yo me seguí. Que estuvieron. Allí en la tarde. Y estuvimos transmitiendo. Platicando. No sé si se acuerden. De esos. De esos office. Que se llamaban office. Paranormal office. Sí. Pero bueno. Yo. Dice Fidel Molina. Yo estuve. ¿Verdad Fidel? Fue muchas horas. Muchas. Muchas horas. No me acuerdo cuántas horas. Pero fueron muchas. Llegaron ellos. Como a las 2 de la tarde. Comimos allí. Iba Iván. También tu primo. Después se fueron. Y yo me seguí. Me seguí. Alejandrina. Muchas gracias. Por tu nación. Ana Juárez. Dice. Hola. Salud. Desde San Diego, California. Muchas gracias. Escríbanle allí. ¿Qué quieren que les diga? Pues si están. Aportando para la causa. Ustedes escriban allí. Y díganos. Oye. Quiero que digas esto. O me saludas a tal. Erika González. Solo mara. Alguien de California. Que me pueda ayudar. ¿Cómo se marca? Para contactar el estudio. Este. O sea. Más 52. Y el número. Bueno. Vámonos con llamadas. Ahí están los números en pantalla. Muchas gracias. A los que están llegando. Ahí están los números en pantalla. Bienvenidos. Sean todos ustedes. Los que están. Apenas llegando. Saluditos. Ah. Dice. 0-1-152. 0-1-52. Muchas gracias. Saludos. Hasta California. Hasta Guadalajara. Argentina. Italia. Tijuana. Saludos. A todos los que están. Llegan. Zapopan. También. Talí. Muchas gracias. Por tu. Super etiqueta. Muchas. Muchas gracias. Por tu super etiqueta. Ya son 13. Muchas gracias. Hola. Yo recuerdo. Una ocasión. Donde inició en la noche. Y terminó. Al otro día. Como a las 8 de la mañana. Es que sí. Sí. Me pasaba. Costa Rica. Presente. Argentina. También. República Dominicana. Con José Julián. Muchas gracias. Extraen tus exploraciones. Nora. Sí. Estaban buenas. La verdad. Nos divertíamos mucho. León Guanajuato. También está presente. California. Yautopec. Dice. Angeli. Angeli. ¿Qué? La primera vez que veo un en vivo de tu programa. Saludos desde Yautopec. Saluditos. Muchas gracias por estar aquí. Guamantla. La guamantlada de Tlaxcala. Busquen eso en Google. Claudia Flores. Gracias. Para que. Se. Se den cuenta. Cómo es la guamantlada. Así se dice. ¿No? La guamantlada. Hola Omar. Desde Ciudad Juárez. De parte de Alondra. Alondra. Saluditos. Canadá. Presente. Contalí. Muchas gracias por tu donación. Paraguay. Saluditos. También con Claudia. Mena. Irvin Aquino. Ya pasaron varias. Dice. Varias. Cecilia Ramírez. Dice. Sí. Yo me acuerdo. Zacatecas. Estás presente con Adela. Muchas gracias. Buenísima la guamantlada. Buenísima. No están cañones. Saludos desde Colombia. Lord. Lord. Rancey. Ramsey. No se dice Ramsey Bolton. Ramsey Bolton. Saludos desde Los Ángeles. Conchita Arreguín. Ceci Arzate. Si yo no me aburro. Escuchando historias. A ver si me pueden subir tantito ahí. Por favor. Yo no me aburro. Escuchando historias. Me encantan. Antenoche me dormí escuchando. A ver si la llorona pasaba. Y me quedé esperando. No la hemos escuchado. Pero Magde. Este es Tiga. ¿Te acuerdas el día que sonó tres veces amor? Que nos quedamos hasta callados. Aquí también sonó. En este. En este estudio. La línea telefónica manda el buzón. Permítanme tantito. Creo que soy yo. A ver. Permítanme. No está trabajo. A ver. Desbloquealo mi amor. Ya para que empiecen a entrar todas. Por favor. Ok. Yo te creo lo que dices. Muchas gracias por creerme. Hola Calderón. Muchas gracias por tu super etiqueta. 14. Ya casi llegamos a la mitad. Wow. Muchas gracias. Saludos hasta Tlanepantla. Ahí está mi amor. Gracias. Saludos hasta Guerrero. También Angélica. Tlanepantla. Esther Fernández. Somos muchos de Argentina que te seguimos. Sí. De todos lados. Pero sí. Sí. Son muchos de Argentina. Quiero ver a tu gato. Dice Nora. Estamos en el estudio. Mi gato está en la casa. Está en nuestra casa el gato. Buenas noches. Yo escuché la llorona. Cuando estaba embarazada. Y una vez la escuchó mi esposo. Pero él estaba ido. Y no respondía. Me gusta tu contenido. Muchas gracias. Gracias, gracias. Rocío creo que se llama. Muchas gracias. No quiero contar mi historia en vivo. Pero es bastante espeluznante. Te la dejo aquí para que tú la cuentes. Perfecto. Sin problema. Así es como yo me hago de historias. Saludos Omar. ¿Cómo estás? Tengo mucho miedo. Pero voy a escuchar las historias de esta noche. Bienvenido. Bienvenido hermano. Buenas tardes. ¿Cómo estás Omar? Aquí escuchándote de nuevo. Y qué bueno que alcancé en vivo. Saluditos. Muchas gracias a todos que están mandando ya sus mensajes. Ahí está el teléfono para que ustedes puedan llamarnos. Houston con Maribel presente. Bakersfield. No. Bakersfield. Chilito también está por aquí. Bueno, no por aquí. Anda por allá. Anda por allá. Soy Tanam dice. Tanam. A ver arriba aquí. Soy arriba arriba. Aquí. Talí dice soy Tanam. ¿Cómo estás Tanam? De Facebook. Buenas noches. Saluditos. Bienvenidos. Este. ¿De dónde eres y de cómo te llamas? Perdón. Bueno, bueno. Sí. ¿Me escuchas? Ya, ya le escucho. Es que por allí se amenzó un poquito. Mi hermosa esposa. Ah, no, no. No te preocupes. Me da gusto saludarte y de verdad me encanta el contenido de tu canal. Muchas gracias. Gracias, gracias. Oye, este. ¿De dónde nos hablas? A ver, ¿y cómo te llamas? Del estado de Hidalgo. Oh, ¿qué parte de Hidalgo? De Tulancingo. Ah, está bonito. A una hora de Pachuca. Sí, sí, conozco perfectamente. Cuando gustes, aquí te esperamos con una rica barbacoa. Está muy feo por allá. No, no, no. No me junto con nada. No es cierto. Sí, sí he ido. No. Es la mejor. De hecho, es la mejor que existe. Es la de Tulancingo. Es la original. Oye, ¿y cómo te llamas? Mi nombre es Tere. Tere. Bienvenida, Tere. Ajá. Y sí, sí he ido. Fui a investigar hace años un edificio que le llaman el Elefante Blanco. Un conjunto de departamentos por allá y otros lados. Pero muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos tu historia. Bienvenida. Bueno, mira, antes de que yo me arranque platicando en mi historia, quería yo preguntarte. ¿Será posible conocer a alguien a través de un sueño? Porque fíjate que Antier, no sé si cómo le nombren o le llamen, tuve oportunidad de estrechar la mano de Unicornio Negro. En sueños. Y fue algo tan real o algo tan así. Y yo la verdad no tengo el gusto de conocerlo. Y yo estoy hasta acá y él está hasta Veracruz. Pero lo vi así, tal cual, me sonrió y me dijo mi nombre es Unicornio Negro. ¿Será posible eso, que a través de los sueños podamos conectar? Pues acuérdate que si es un sueño astral, viajas. O sea, puede ser un viaje astral y tú lo estás tomando como un sueño. Pero sí, claro, de hecho, las sanadoras, como algunas que hemos presentado aquí en el programa, ellas curan astralmente, o sea, van contigo astralmente y te conocen y te ven y todo. O sea, sí, pero por supuesto que es totalmente cierto. Que mucha gente no lo cree posible porque, bueno, se oye de película, de ficción. Pero sí, claro que sí es posible. Ah, perfecto. Pues bueno, mira, yo también, bueno, en este número te dejé un video que tengo. La verdad no tengo redes sociales. Entonces, pues ya ves que a veces uno se amensa con la nueva tecnología. Sí. Entonces, te lo dejé para que lo checaras, pero creo que no has tenido oportunidad, por lo que veo andando muy ocupados. Bueno, lo que pasa es que también llegan más de 200, 300 al día. Sí, me imagino. Entonces, es bien difícil. A veces me dicen, te lo acabo de mandar y ya están 50 arriba. Exacto, exacto. Sí, pero listo, mi número te dejé, porque digo, desafortunadamente no tengo ninguna red social. Más que lo que es el WhatsApp. Entonces, dije, bueno, ahí se lo dejo porque es un video que nadie lo ha visto. Con todas las personas lo han mirado. Y es algo, es una prueba de amor muy bonita. Porque yo no creía en lo paranormal. Cuéntanos. Yo no creía en esas cosas. Así como que yo decía, ay no, ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo es que crees que va a existir el más allá? O sea, ¿cómo que vamos a poder conectar con nuestros seres que ya partieron? Pues efectivamente sí. He tenido la oportunidad también de poder viajar a donde están ellos, poder ver cómo están, poderlos saludar. Y es algo muy bonito. Es algo maravilloso. A lo mejor la audiencia va a decir que me fumé algo, pero no, ¿eh? En serio, es algo maravilloso. Y pues yo la verdad logré enlazar con un familiar, con dos familiares que ya partieron a través de una medium. Ok. Y en base a eso me han ido alimentando con unas historias y de hecho ahora ya los puedo sentir. Ya se comunican mis familiares conmigo y me han dado muchas enseñanzas y muchas lecciones muy bonitas. Entonces, pues yo quiero compartir con la audiencia más que una historia de terror o una historia así como que espeluznante. Quisiera compartir de que sí se puede dar esa oportunidad de poder enlazar a los seres que ya partieron cuando tú te conectas con ese amor, con esa intención. Y sí, sí existe, es algo muy real. Oye, este, Tere, me dijiste, ¿verdad? Ajá. En ese mensaje, ¿me mandaste un mensaje explicándome el video? Sí. ¿Qué pusiste? ¿Alguna palabra que te acuerdes? ¿Alguna palabra clave que hayas puesto ahí o tu nombre? No sé. Sí, lo puse con mi nombre. De hecho, en este número que te estoy marcando, ahí está el video. Sí, sí, pero estás marcándome, pero como no me estás marcando por WhatsApp, no se abre el WhatsApp. Entonces, nada más, nada más, espérame, escúchame, escúchame, ¿qué nombre pusiste? Tere, Tere Ríos, que es mi nombre. Permítame tantito. Ajá. Permítame. Terminación 22, es mi celular. No, no, por terminación ahí sí me... Espérame tantito, voy a buscar en el buscador, permítame. Sí, es de un globo cómo se va moviendo. Mientras quieres que te platique rápidamente de qué se trata. Sí. Bueno, mira, yo hay un momento en que empiezo a percibir que alguien, cuando yo estoy durmiendo, siento un rostro encima de mí. Ya lo encontré. Ajá, yo siento que alguien respira. Ya lo encontré. Conta a mí. Allí está. Ajá. Sí, con Tere Ríos te busqué y ahí estás, perfecto. Vamos a ver si podemos, este... Vamos a ver si podemos ver este video en pantalla, pero mientras, vámelo platicando, por favor. Sí, bueno, entonces hay un momento entre que yo empiezo a sentir cosas extrañas y demás, que insistencia de unos familiares me dicen que yo acuda, pues con una medium para que me conectara con ese familiar que ya había partido. Yo les decía, no, eso no existe, ¿cómo crees? Y bueno, se fueron dando una serie de situaciones que sería un poquito largo, pero hubo un momento entre que yo tengo un globo porque fue mi cumpleaños, entonces yo se me hizo fácil decir, ¿sabes qué? Si eres tú, en este caso mi padre, digo, si eres tú, mueves el globo de aquí, haz de cuenta de aquí a la sala. Ok. Entonces, cuando yo llego, veo que el globo se había conmovido del comedor a la sala, y yo dije, no, no puede ser, o sea, seguramente la corriente de aire, abrieron las ventanas, o sea, una serie de cosas, ¿no?, justificando. Y de momento le dije, este, no, no, no. Entonces ya después, otra vez vi que estaba el globo, bueno, yo no lo moví, entonces yo estaba parada, ya me iba yo a meter a bañar, cuando le digo, bueno, a ver, si en realidad eres tú, quien está en este momento, acércame al globo. Ay, Omar, cuando digo eso, empiezo a ver cómo el globo se dirige de la sala, tú lo puedes apreciar, y se va moviendo, se va moviendo hacia mí. Y hay un momento en que el globo se voltea y me da el rostro en donde dice, feliz cumpleaños. Ay, no, me puse a llorar de la emoción. Entonces hay un momento en que el globo se vuelve a ir hacia el comedor, yo de la emoción ya no terminé de grabarlo. Oye. Pero cuando le digo, mande. ¿Hay música en ese video? No. Ok, sigue contando, ahorita lo vamos a poner, ya lo tenemos en pantalla. Ahorita lo vamos a poner. Ok, y. Sí. Sí, continúa, perdón. Ajá, entonces cuando yo le digo, ¿qué, me vas a dejar aquí como tu taruga? Yo sí, la verdad, le dije a mi padre, pues no se regresó el globo, y me lo volvió a poner así en mi cara. No, yo fue cuando dije, no hay duda de que estás aquí. Vamos a ver el video. Y ya después, ajá. Ah, no, no, termina. Hay más, dime, dime. Ajá. No, no, no. Entonces era para compartir que aquellos que no creen que logramos esas conexiones, sí se puede. Y de alguna forma, pues yo ya tuve oportunidad de que ellos, te digo, no sé si yo, porque yo siento que me desprendo de mi cuerpo, que yo me voy y me veo haciendo cosas con ellos, me veo en lugares que yo no conozco, que vamos recorriendo. Y yo, por ejemplo, abrazo a mi papá y siento su respiración, siento sus manos, o sea, no lo veo enfermo, o sea, es una cosa muy bonita. Y yo ya pude llegar, cruzar, porque ya ves que dicen que después de, hay algo más, efectivamente. Y yo también comentarte brevemente que cuando él estuvo enfermo, este, fíjate que yo tuve un presagio, o como le llaman, o no sé, porque en algún momento yo soñé que íbamos caminando, íbamos entrando a una pradera, una pradera hermosa, con un sol radiante y con un viento que movía todo el pastizal, pero una cosa así, y un río cristalino, muy hermoso. Y yo llevaba de la mano a mi padre. Y en eso yo vi a la santa. Pero nunca me volteó a ver ni nada, sino yo la vi, pero yo vi que no estaba pisando, sino es porque estaba vestida de negro y porque vi sus manos con huesos. Entonces vi cómo entramos y mi papá en ningún momento atitubeó ni nada. Pero para eso yo también en esos tiempos estaba muy mal de salud. Y dije, no, pues la que se muere soy yo, la que se va soy yo. Ajá. Y no, fíjate que después, al tiempo, pues se complicó el cáncer de mi padre. Y entonces cuando yo me percato de todo, pues la que estuvo cerca de él en todo momento fui yo. Yo lo llevé a la clínica cuando cayó en shock. Yo le estuve agarrando sus manos, yo le cerré sus ojos. O sea, me tocó llevar sus cenizas a la iglesia, llevar sus cenizas al panteón. Entonces es cuando entiendo como que la santa me estaba diciendo, tú vas a estar cerca de él. No sé, no sé qué haya representado, pero digo, ¿cómo a veces los sueños te van guiando a cosas o situaciones que a veces ni te esperas? Claro. No, sí, por supuesto. ¿Quieres que veamos el video? Pues sí, tú ya lo viste, vale la pena porque no me vayan a dar una rechifla a la audiencia, ¿verdad? Te voy a decir que... No, la audiencia no es así. Ok, sí, se los comparto con mucho cariño. Espérame tantito. Porque es algo que he guardado como un tesoro. Ok. Y te estoy reviando otro, mi amor, para otra evidencia. A ver, vamos a verlo. A ver. No cuelgues, vamos a verlo. No, 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 sí. No, 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 no. No me cuelgues. Listo. Listo. Yo pensé que se iba a escuchar tu voz allí diciéndole algo, interactuando, pero es buena evidencia. Digo, a veces, mira, nosotros creemos lo que queremos creer y todo esto se queda siempre en sí fue o no fue porque yo no te puedo asegurar que sea cierto o no sea cierto eso. Como tú dices, puede ser el aire, puede ser muchas cosas. Pero que la acción de que se dé vuelta y que te diga, cuando me imagino que tú antes del video le dices, me vas a ignorar y se regresa el globo y se da la vuelta a feliz día, creo que dice. Feliz día, sí, perdón. Sí, sí. Obviamente, pues, sí está muy padre. Es buena, buena evidencia y está bonito el video. Te agradezco mucho tu llamada y que nos hayas compartido ese momento tan especial. No, 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 y en cualquier oportunidad, pues, me vuelvo a comunicar y cuando gustes, aquí te esperamos, te digo, con una rica barbacoa. Muchas gracias. Unas tortillitas azules y una ensaladita de chinicuiles. Muchas gracias. Gracias, que te animas a venir junto con Magda. Aquí los esperamos, ¿sale? Cuídate mucho. Hasta luego, Tere. Gracias. Hasta luego. Bonita noche. Gracias. Bye. Les mandé a otra cosa, ¿verdad? Omar, te platico. Ah, no, esta es otra. Espérame. Oye, están llegando un montonal. Ok. Hola, Omar, buenas noches. Soy Marilu Ballesteros. Te mando la evidencia de la niña que se me apareció ayer. Espero puedas checarla y darme tu opinión de antemano. Muchas gracias. Déjenme ver aquí. A ver. Ah, ¿tiene música en el fondo? A ver, súbele tantito al audio del celular, tantito. Espérame. Más, más. Déjalo, déjalo, por favor. Ok. Estoy revisando audio de una. No es, no es música, ¿eh? Son golpes. Sí, revísenlo bien. Siempre son golpes. A ver, vámonos. Vamos primero con las fotos. Con las, con las fotos, dice... Ah, métete al, al, al WhatsApp ahí y lo tienes abierto. Y descarga las fotos, por favor. Y hay otro video también. Ok. Marilu Ballesteros nos manda una... Dice, lo más raro es que eran las 8.30 de la mañana y mi celular es prácticamente nuevo. Y no sé por qué se grabó así. Por la oscuridad. Este, lo más raro es que eran las 8.30 de la mañana, donde dice 5. Ese. Gracias. Ahorita ponen esto. Muchas gracias a todos los que están llegando. Gracias, gracias a todos los que están llegando. Estamos poniendo ahí... Casi nunca hacemos caso a los mensajes porque son muchísimos. Ahorita ya, ahorita ya son muchos, muchos, muchos. Ya, aunque quisiera leerlos de todos. Mira, está llegando otro. Dice, hola, ¿cómo estás? Se me gustaría que checaras este video. Sí, o sea, claro. Dice Omar, buenas noches. Yo escuché la llorona cuando estaba embarazada. Ah, sí. Ya me, ya me va a mandar el, la, la imagen. Hola, ¿cómo estás? Dice, a ver, le subimos tantito. No, al volumen acá. Yo, no sé si la vayas a contar en tu podcast, pero yo solía jugar hasta las 2 de la mañana, que es una cancha de mi barrio ya, etc. Yo entraba a eso de las 2, 2 y media, y a bañarme. En esa subo al pasillo, que era para donde conectaba el baño. Y en ese pasillo, mi abuela sabía tener un altar así de la virgencia y de todo eso. Y mientras yo iba caminando, me congelo. O sea, me congelo, veo el altar y me quedo congelado. Prácticamente congelado, no me podía mover. Lo único que podía es mover el cuello para atrás y para adelante. Y en eso que viro el cuello, en el pasillo hay una ventana que conecta hacia afuera. Hacia, hacia nada, hacia fuera. Y en eso, desde cuando yo veo esa ventana, siento que desde esa ventana algo venía caminando hacia mí. Algo, algo, no lo reconocía bien. Pero se sentía la presencia como que ya se acercaba cada vez más, cada vez más. Y yo no me podía mover. Ahora cuando yo ya siento que esa presencia está ahí a nada de llegar hacia donde mí, me deja mover. En eso yo avanzo a correr y me meto por una ventana que antes conectaba con un dormitorio que hay aquí, que ya mismo a la final sí que te mando un video. Y me meto por ahí. Ahí dormía un familiar conmigo porque éramos los dos únicos en la casa que nos quedábamos cuidando porque yo vivía en ese tiempo con mis abuelos y ellos ya se habían ido de viaje. Y ahora me meto por ahí y trato de levantar al familiar que te dijo. Lo muevo, lo muevo, lo muevo, le jalo el cabello, le digo que se levante y esa persona no reaccionaba. Lo desamarreaba como para decir que ya era que se levante. Pero esa persona lo único que decía era como quejarse, como que mmm, 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 y no me levantaba. Ahora en eso del, con el miedo ya encima, con los nervios, digo no, me voy a duchar y me voy y me acuesto en mi cama. Ahora me acuesto en la cama como que van cerca. Yo me acuesto en la cama y tal vez que me acuesto en la cama siento como una corriente, como una corriente que empieza desde los pies hasta llegar a mi cabeza. Y la cabeza se me empieza a hacer grande, chiquita, grande, chiquita, grande, chiquita, como que se, como que me iba a reventar, que se me hacía, que se me hacía grande, que se me hacía chiquita y toda una corriente en el cuerpo. Y lo único que podía hacer es que, recuerdo lo que me decía mi abuela, que si algún espíritu o algo malo me molesta, diga que estoy bañado con la sangre de Cristo y que lo insulte. Y procedí a hacer eso y empecé a rezar, lo insulté, decir que estaba bañado con la sangre de Cristo y pasó la cabeza de poco a poco, se me fue deshinchando, se fue esa corrientaza y la verdad no supe qué fue. Ahí levanté al familiar que te dije y logró levantarse, pero él dijo que nunca había sentido que yo lo intenté levantar. La verdad quería saber que podría haber sido ese suceso paranormal que me pasó. Steven Tumbaco, lo puse rápido porque si no, no terminamos de escucharlo. Ok, ya están los videos. Las fotos, vamos con las primeras fotos. Omar, buenas noches, soy Marilu Ballesteros, les repito esto. Te mando la evidencia de la ña que se me apareció ayer, apenas ayer. Espero puedas checarlo y darme tu opinión. A ver, ¿dónde está la niña? A ver, a ver. Me es muy difícil revisar estas fotografías porque hay mucha pareidolia. Allí veo ropa. No sé si es esa exactamente la que está señalizando Magda. A ver, es que me están poniendo un puntero allí, pero no sé. Oh, ya la vi. Ya la vi pelo largo, ojitos, boca, nariz. Ya, ya la vi. Está exactamente en medio. Se le ven sus ojitos y hasta la parte de su cuello. Y se ve que está atrás de una, lo que parece ser una almohada. Allí está, abajo. No, ese es su cabello. Esa. Es esa y sus ojitos son esos. Ese es su ojito. Ese otro es su ojito. Ok. Bueno, ustedes no están viendo. Tampoco lo entiendo. Pero. A ver si le podemos dar zoom antes de ver el video. Vamos a quitar eso primero. Y a ver si le podemos dar zoom. Ahorita vamos a ver porque se ve muy fiel el rostro. Nada más que no le entendemos a la foto. Por eso, siempre hay que estar muy atentos a lo que vemos en las fotos. Siempre, siempre. Aunque tomemos fotos para nosotros, muchas veces estos seres se manifiestan de esa manera con nosotros, mostrándose. Híjole, están llegando ya muchos, muchos. A ver, aquí es la ventana que te digo. De ahí yo salí. Gracias, Steven. Ese video no lo voy a mostrar porque no tiene evidencia, pero te agradezco. Yo ya lo veo en privado. Gracias. Ok. Dice que eran las 8.30 de la mañana. Su celular es nuevo. Ahí está. Vamos con la imagen. Para que vean, ya mostrada de ese modo, ya es más fácil que ustedes distingan a la niña. Vamos a verla. ¿Ya la vieron? No, esa no es. Ok. Abajo, abajo, abajo. No, lo de arriba no es. Nada más eso. Arriba, arriba, arriba. Ahí. Es esa. Es esa la niña. Se le ve su boquita. Se le ven todas sus facciones. Se ve perfectamente la niña. Ahorita la van a ver. No, esa no es. Esa. Híjole, a ver si menos, yo creo que menos zoom. Ahí ya se degradó mucho. Un poquito más abierta. Sí. Ahí está. Perfecto. Ahí la van a ver perfectamente la niña. 8.30 de la mañana en la casa de Marilú. Marilú creo que sí. Marilú Ballesteros. No, pusiste la otra. No, pues es esa. Sí está bien, ¿verdad? ¿Ya le vieron su carita? ¿Ya vieron que sí se ve su carita? Ahí está, miren. Ahí está la niña. De hecho, tiene como una lágrima de sangre, ¿no? Ahí está, miren. ¿Cómo la ven? Se ve muy bonita, ¿eh? Y está viendo hacia la cámara. Exactamente está viendo hacia la cámara. Ahí está. Vamos a poner el video. Ya que vieron dónde está, en qué parte está, ahora sí vamos a poner el video. aún se le va a poner la cámara. Ahora sí vamos a poner el video. Amén. Acuérdense que las más tiernas son los envases más fuertes. Marilú Ballesteros. Las más tiernas son los envases más fuertes. Porque obviamente quieren causar eso. Quieren causar. Los que no creen en las evidencias están en el canal equivocado. Los espectros de niños sí me dan mello. Sí está moviendo. Estaba así como que haciendo un movimiento de la cabeza muy ligero, pero sí se ve. Y aquí lo tengo en una pantalla que se ve a través de mis lentes. Pero la tengo que usar porque aquí veo todo. Aquí me salen todos los comentarios, todo lo que estamos viendo. Que ahorita se les olvidó. Tenía audio ese. Nada más me hubiera gustado que siempre que pongan un video le suban allí a la al monitor para yo también saber que estoy escuchando. Por favor. Súper clara la imagen. Muchas gracias Marilú Ballesteros por esa evidencia. Acuérdense que la mayoría del 99.9% de los niños no son niños. Entonces hay que tener cuidado. Hay algunos que sí, pero es la mínima parte. La mínima parte. Dice Guadalupe Flores, mi hermana trabaja de enfermera en la fábrica de la Michelle. No sé qué sea la Michelle, pero en el turno nocturno. Y dice que ya la han asustado muchas veces. Incluso existe un área que tuvo que cerrar porque no los dejaban trabajar. Ok. Sí, está chistorra. Dice, en fin, lo vi. ¿Será que mi cerebro lo bloquea? Pues posiblemente. ¿Por qué te llamas chistorra? Chistorra es este. ¿Eh? La chistorra, ¿no? Sí, está la ropa y abajo está la niña Marilú. Muchas gracias. Ahí están los números en pantalla para que llamen y cuenten su historia. Bienvenidos los que van llegando. Muchas gracias. Muchas gracias a los que están llegando. Ya son las 10 con 27. Ya estamos en la recta final. Vamos a agradecer a... Arriba. Todavía arriba. Arriba me quedó, no. Ana Juárez. Ya había saludado a Ana Juárez. Alejandrina López. Talí, muchas gracias. Olda Calderón, muchas gracias. María Garza, muchas gracias. Laura, mil amores oficial. Dice, hola, Omar, me encanta contenido. Yo también tengo miedo, pero las historias están bien interesantes. Saludos desde Fresnos, California. Fresnos, California, perdón. Y Talí de nuevo. Muchas gracias a todos. Ya tenemos 18. Nos faltan 12 donaciones. Si ustedes me quieren ayudar. Adelante. Acuérdense de bajarle allí. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Uyéndonos llamas? Se cortan 12. Ah, sí. Se cortó. Dijo. ¿Quién habrá sido? Dice, Omar, ¿cómo en la recta final? Dice Alonda. O sea, que ya se va a acabar el programa para los de Conale. Por Dios. Cuenta la leyenda que falleció un señor en la área de fritura, pero también hay una niña, Guadalupe Flores. Zay, muchas gracias. 19 donaciones. Muchas gracias. Orale, estoy trabajando en una escuela de limpieza y no me ha tocado ver nada. Ok. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Bueno. Hola. ¿Cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Me llamó Maribel y habló desde Chihuahua. Oh. Oye, Maribel, ¿me estás escuchando en una televisión o algo? No seas malita, ¿le puedes bajar todo el volumen? Ya. Ya le quité el volumen. ¿Tienes altavoz? Es con mi puro teléfono. ¿Altavoz lo tienes? No. Ok, Maribel, bienvenida y cuéntanos tu historia. Tienes de tres a cinco minutos. Es todo tuyo el micrófono. Es que te mandé un video hace unos días y ahí te lo vuelvo a enviar para que lo revises. ¿Sabes qué? Mira, mamá falleció hace ocho años y mamá tiene una forma de despertarme muy en particular. En la mañana llegaba y me sacudía y me decía, ándale, mi chapis, ándale, mi chapis. Entonces, falleció mi mamá y al tiempo entra mi esposo al cuarto de mi hijo y le hace lo mismo. Empieza, ándale, mi chapis, tratándolo de imitar. No, estoy grabando. Y en lo que digo yo, saluden a la cámara. Sí. Las luces se mueven, se cambian y yo, o sea, hasta dije ayer en el audio, yo digo yo, no inventes. Porque exactamente en el momento en que dije, saluden, se hizo ese cambio de luces, que el teléfono no lo tiene. ¿Pero sí se escucha la voz? Bueno, bueno. No, 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 o sea, yo no, sí, bueno, no, no se escucha la voz, o sea, nada más donde yo, está mi esposo con mi hijo bromeando. Yo estoy grabando y todo, o sea, la luz está normal, está tomando el video normal. Pero ya nada más digo yo, saluden a la cámara y se hace cambio de luces. Pero en el celular, no en el cuarto, o sea, no, no él es el switch de la recámara, no. O en el celular, se hace, se ve muy extraño. Ahí te lo mandé. Bueno, vamos a verlo. Hay muchas veces, los celulares trabajan con fondos. Si tú cambiaste de fondo al momento que les dices, saluden a la cámara y los volteas a ver a ellos, muy probablemente sea del celular. Pero vamos a verlo. O sea, estoy con la cámara fija, pero pues ojalá y la verdad, porque desde siempre me ha tenido esa, esa, pues no, tal, ojalá yo quiero creer que es mi mami, ¿verdad? Yo quiero creer que es mi mami, porque yo no, pues no, no muevo el teléfono, o sea, estoy ahí, ni le moví nada, ni le bajé, ni subí botón de, o sea, nada. Nada, no le moví absolutamente nada, más que estar fijada viendo el video. Vamos a verlo. Vigo, tomando el video. Vamos a verlo. ¡Mijo, mijo, mijo, mijo! ¡Mijo, mijo, mijo! ¡Mijo, mijo, mijo! ¡Ay, nene! ¡Chapi, si ya despierta un niño, ma! ¡Saluda! Saluda a la cámara, estamos transmitiendo en vivo. ¡Ay! ¡No manches! ¡Bins! ay no viste ese video que acabamos de ver si es una interferencia directa, no es luces, no es nada de luz es una interferencia ya sea energética de que a lo mejor si tenías conectado el celular pero no creo, no tenías conectado el celular ¿verdad? no, no lo traía a la mano ese sí, sí puede ser una manifestación directa de cuando dice saluden a la cámara y ocurre ese movimiento tan extraño en el celular sí puede ser directamente una manifestación, una respuesta una respuesta o sea, ¿por qué? porque muy rara vez los celulares tienen una tecnología tan potente que pues se escuchan en todos lados y se ven en todos lados o sea, la tecnología que tienen los celulares es muy difícil de que tengas interferencias a veces en una llamada pero es muy rara entonces, yo creo que sí te respondió yo he visto muchísimos videos he visto algunos con ese efecto que no es obviamente un efecto sino con esa con esa parte extraña y han sido interferencias a mí me pasó en una locación algo muy similar a lo que te pasó yo creo que que este que sí tuviste una respuesta de tu mamá me dices, ¿verdad? sí, mi mamá porque era la la forma en que desde chiquitos a mí así me despertaba desde siempre entonces entonces a mí se me hizo muy muy extraño porque pues a veces el video está normal nada más digo saluda en la cámara y se hace ese efecto y me quedo yo hasta yo misma me asombro porque pues o sea, ¿no quién? o sea, nada o sea, muy muy extraño te agradezco mucho tu llamada tu evidencia y yo siento que sí sí es algo como lo que tú estabas pensando desde el principio muchas gracias cuídate mucho saludos hasta Chihuahua gracias gracias hasta luego hasta luego ok este ahí nos acaba de llegar otra imagen dice hola buenas noches me gustaría saber qué es esto mi hija tomó la foto cuando estaba chiquita y al checar la cámara apareció esto hace aproximadamente 12 años es la calle ojalá lo puedan analizar hasta arriba esa esa es perfecto vamos a ver está súper extraño les va a encantar esta foto esta foto está súper extraña ahí está en Spotify síganme en Spotify ahorita que tienen tienen chance síganme en Spotify muchas gracias a todos los que están aquí llegando muchas gracias vamos a ver la imagen no nos dice quién es no nos dice cómo se llama pero este vamos a analizar esta foto miren qué bonita como saliendo unas manos largas como un egregor saliendo de esa aquí nada más hay algo extraño muy probablemente fue tomada con con tiempo esa fotografía a lo mejor este se le fue ahí el error a la persona que tomó la foto que es su hija que estaba chiquita y a lo mejor tomó de estas fotos que uno dos tres cuatro cinco y pum sale la foto no quiere decir que se espere esos cinco segundos que la foto es tomada en cinco segundos aquí el problema es que veo más reflejos como que está a través de un cristal entonces hay de dos que sea un reflejo de una lámpara de una luz que haya tenido atrás de ella y se esté reflejando hacia por el cristal hacia la pared de la casa de enfrente o que realmente de la casa de enfrente está saliendo algo lo que me brinca mucho es eso que hay muchos reflejos aparte de ese entonces se ve que está a través de un cristal no sé qué opinen en los comentarios ustedes si se dan cuenta está a través de un cristal se le llama este larga exposición no sé si ustedes han tomado ese tipo de fotos entonces me imagino que esta foto o se movió cuando cuando la estaban tomando posiblemente que le hizo así como que titubeó y lo que estaba atrás de ella hizo ese efecto que es lo que más probable pienso yo creo que no es nada paranormal lo que estamos viendo no les quito la ilusión pero veo mucho reflejo muchísimo reflejo de un cristal entonces obviamente puede ser hasta el mismo flash ¿quién vota porque es el mismo flash? puede ser hasta el mismo flash se pueden hacer ese tipo de efectos con el mismo flash del celular o un foco que haya estado atrás reflejando más bien un foco ok ya quitamos esa evidencia yo creo que si es un reflejo es lo que pienso a lo mejor estoy mal a lo mejor estoy mal que si se ven algunas cosas bueno porque siempre las paredes hay en todos lados yo creo que no es algo paranormal pero bueno habrá quien la pueda investigar más a fondo y coincida que sí coincida que sí vámonos este otro mensaje si quieren déjenme ver este mensaje a ver permita híjole esta foto está saludos Omar te comparto una fotografía ahí la van la van viendo está muy buena y háganle zoom de una vez a lo que aparece atrás en la puerta te comparto una fotografía que me compartió un amigo esta foto fue tomado en una clase de zumba en un centro de usos múltiples al fondo en la puerta se puede apreciar lo que parece un espectro el contexto de la foto es el siguiente al terminar una clase de zumba las personas ahí presentes deciden posar para una selfie y al fondo sale lo que parece un ser espectro me gustaría que la analizares y dirías tu punto de vista posdata parece que trae cubrebocas pienso que si llega a ser real la foto puede ser una persona que falleció en pandemia lo digo por la característica de lo que parece que trae consigo un cubrebocas no sé cómo te llamas pero muchas gracias amigo vamos a ver la foto ah están permítame tantito están ahí trabajando con con este la fotografía mientras vamos a mostrar si quieren la foto bueno ahorita que ellos trabajen con la foto ahorita los ahorita la vemos ok mientras muchas gracias a todos los que están llegando gracias gracias ahí está está impresionante esta foto espero que espero que les guste porque si está muy impresionante vamos a ver la primera foto ahí está que ven de extraño en esta foto ustedes ven a ocho personas atrás de nuestro amigo que no sabemos cómo se llama que este tenía un día en el zumba por lo que no es cierto hermano no es cierto no es cierto saluditos tenía tres horas en el zumba este ahí está nuestro amigo cómo te llamas dinos cómo te llamas hermano atrás se ve algo verdad qué extraño atrás se ve algo vamos a ver vamos a la siguiente foto pum ay cañón no voy a poder dormir digo porque tengo trabajo en las los fantasmas ya no me dan miedo cómo ven eso cómo te llamas para para ver a ver déjenme ver si me sale no no me sale no sé cómo se llama pero buen aporte buen aporte sí pero no podemos decir si él no quiere decir el nombre mi amor no podemos evidenciarlo obviamente ya vi que sí ya ya vi cómo te llamas pero no te puede evidenciar no sabemos si quieras decir el nombre o no pero a lo mejor si no ya nos está escribiendo cómo ven la foto vamos a ver la real y después la desume otra vez si se ve cañón ahora dale el acercamiento saludos Omar me llamo Aries Alfredo Ayala muchas gracias ve la mano cómo está agarrando la puerta cómo es un ser materializado aparte su vestido gris su vestido gris es muy distintivo de de un espectro ¿cómo la ven ustedes? ¿qué opinan? ¿qué opinan? uff si esta foto les les gustó hola Omar ya la quitamos hola Omar muy buena tarde me gustaría mucho que dieras tu opinión acerca de una imagen que se tomó dentro de mi lugar de trabajo espero ser afortunado gracias esta imagen se ve por la parte de afuera buena tarde Omar espero hayas podido ver mi imagen no una disculpa pero allí está vamos a verla allí en donde dice es esta ajá a ver arriba arriba vamos a verla arriba ahí está es esa la imagen a ver a ver qué les parece híjole si se ve cañona ¿cómo te llamas? no dice no dice ¿verdad? ahí viene la imagen esta sí está cañona y a ver si le podemos dar también zoom a esa imagen ahorita que puedan vamos a mostrar la original mientras le dan zoom es que quiero ver no quiero que sea una pareidolia vamos a ver qué hay qué se está viendo allí vamos a ver qué se está viendo allí qué es eso qué es eso a ver vamos a ver yo veo una oficina la computadora y atrás de esta persona está la imagen pero qué es a ver vamos a ver el zoom no si es una persona sentada de espaldas con una túnica como la santa muerte pero vamos a alejar otra vez vemos la anterior qué altura tendrá allí se ve como si estuviera parada pero cuando hacemos el zoom a ver vamos al zoom de nuevo cuando hacemos el zoom está sentada sí verdad está de espalda sentada completamente qué dicen los comentarios está de espalda sentada la monja dice te estoy viendo en mi tv y da más miedo dice karen dice papi renuncia o jamás te quedes solo en la oficina dice karen sí está como el de zag impresionante dice electrónico impresionante se dan se dan cuenta vamos a la ampliación se dan cuenta que es muy parecida el color de la ropa de esta mujer al color de la ropa de la niña que es una evidencia totalmente diferente de dos personas que no se conocen es un color gris oxford ese gris es muy distintivo de este de este tipo de espectros si lo pueden ver vean el color es muy distintivo de este tipo de espectros es un gris muy mate vamos a la otra foto vean ya vieron allí está un poquito más sucia la imagen pero es un vestido un poquito gris es una tonalidad un poco grisácea sale este algunos muertos si tienen sombra los que ya son entidades que ya están cargados ya tienen más energía que son longevos crean sombras eso ya lo hemos nosotros visto bueno los que son seguidores de sin miedo desde años atrás hemos tenido evidencias en vivo donde si los muertos y las entidades dejan sombra se puede ver una sombra me imagino que es porque ya tienen más densidad me imagino que no sé dice no es nada paranormal dulce sandía creo que estás en el canal equivocado mi queridísima dulce más o menos déjame ver si ya terminó Peppa Pig no todavía está capítulos especiales de Peppa Pig hasta las 12 de la noche te están esperando yo por eso no voy dice atrás se dibuja imagen en la pared a ver vamos a ver cuál imagen en la pared vamos a verlo a ver si es una especie de sombra y una imagen como pareidólias y aparte se ve como una señora agarrada así de como que está agarrándose la cintura obviamente esto ya son pareidólias pero si se ve gracias si se ve vámonos a comentarios ahí están los teléfonos vamos a recibir la última llamada de esta noche muchísimas gracias a todos los que están aquí muchas gracias están los números en pantalla gracias gracias se ve areapienta exactamente como humo pelucita dice se relaciona el color de las ropas como alguien que desentierran después de mucho tiempo si dice es el reflejo en la puerta dice lili supongo que ellos estaban juntos con el espectro sentiría frialdad en la oficina porque se le ve la cara desfigurada como ven no pasa nada dice como en las películas no es la santa muerte no sabemos hay muchas entidades que también se muestran así no todas viene la última llamada desde estados unidos buenas noches con quien tengo el gusto y de donde nos llamas buenas noches hola buenas noches altavoz o manos libres ya lo tengo quemados libres yo lo tengo con tierra ay no entiendo nada bueno bueno si bueno bueno me escuchas me estas escuchando en otro dispositivo si si bueno bueno me escuchas me estas escuchando en otro dispositivo no ya lo quité ok buenas noches con quien tengo el gusto y como te llamas perdón y de donde nos llamas si mi nombre es Miguel García le hablo desde ah se esta cortando bueno bueno se esta cortando esta lloviendo no hola si me escuchas ahí ya te escucho mejor ahora si como te llamas y donde nos llamas yo soy Miguel les hablo desde Nueva York Miguel de Nueva York si obviamente si esta dificil la señal bienvenido Miguel cuéntanos tu historia adelante oh mira yo tengo varias historias pero me gustaría contar una que me que me sucedió de niño adelante yo soy de Veracruz yo nací en Veracruz y pasó esto cuando tenía como alrededor de 38 años usted sabe cuando uno es niño y entonces este con unos amigos nos fuimos a un río éramos éramos como tres cuatro amigos solíamos jugar cerca de un río que está en un municipio en un municipio donde yo llamo Veracruz entonces se le cortó no es que si su señal su señal bajamos volumen de ahí por favor saludos paisano Miguel de Veracruz una disculpa que se corta es que si obviamente digo las señales de país a país vamos a ver si es el mismo buenas noches con quien tengo el gusto y de donde nos llamas hola hola buenas noches hola buenas noches si soy Jean Pierre y pues tengo unas cuantas historias pues tienes de tres a cinco minutos Jean Pierre de donde nos escribes de donde nos llamas perdón estoy llamando desde Ojo Estados Unidos desde donde Ohio Ohio Estados Ohio Estados Unidos adelante Jean Pierre bienvenido y de donde eres tu porque no eres de Ohio soy peruano y vi en Ohio ah pues bienvenido en Ohio vives en Ohio no pues inconténtate mi querisimo Jean Pierre porque estas en Sin Miedo Marco bienvenido hermano y buen buen hermano peruano nos esta llamando adelante con tu historia bueno yo vivo en una zona muy rural y pues hay muchos bosques mucha naturaleza muchos cuerpos de agua y yo me he mudado aquí hace tres años y pues desde que mude aquí empecé a experimentar pues cosas muy diferentes a las que uno vive en las ciudades grandes ¿me entiendes? entonces pues la primera que te que te quiero contar es este eh aquí estando en casa con con mi esposa mis hijos eh estaba yo una vez en el cuarto en el cuarto en mi cuarto y comencé a pues a hablar con mi esposa y le preguntaba cosas como que eh normales como que ¿qué haces? ¿no? porque yo escuchaba que estaba en en el baño por decir ¿verdad? ok y me respondía y me respondía con una palabra como decir sí o no pero su voz y resulta que en los segundos ella viene de otra de otra zona viene de la cocina ok y entonces yo quedo totalmente perplejo quedo confundido y y y le pregunto ¿tú tú estuviste en el baño hace poco o algo así? no y le pregunté que si me si hablé con ella y me respondió y me dijo que no entonces me pareció súper extraño eso y y pues eso fue eso pasó por decir un lunes un ejemplo y de ahí un par de días después a ella le pasó lo mismo pero al inverso conmigo eh le habló a donde ella pensaba que yo estaba y le contestaron con mi voz pero respuestas súper cortas como decir sí o no verdad algo así y y lo mismo y yo vengo de otra zona y me y me pregunta ¿tú estabas aquí? ¿tú me respondiste? No y también pasó con con mi hija mi hija de pues de 12 años lo mismo le pasó con con la mamá entonces yo eh pues a ver si esto esto es algo eh común de que pasa de que existe alguien de que de que copie las voces si se llama doppelganger eso es doppelganger claro doppelganger ok es tuyo en otro envase pero eres tú o sea te copia te copia completamente en el doppelganger hace eso doppelganger es a veces tú te puedes ver a ti mismo a mí me ha pasado dos tres veces a mucha gente le ha pasado oye ahí estaba yo a lo mejor con diferente ropa pero ustedes si la escucharon ok es un doppelganger auditivo pero si se llaman auditivo doppelganger así se llaman ok pero es uno mismo o es otro ente es otra entidad que te copia se dice que tenemos y esa entidad puede ser buena o mala o se dice que un doppler es una entidad que eres tú y que muchas veces estas entidades han usurpado tu lugar o sea hay veces que este doppler te usurpa no sé si me explique no no si si lo entiendo lo entiendo perfectamente lo que lo que pasa es que siempre me quedé con eso pensando y no no le encontraba como una una explicación si se escribe dopp dopp no si yo sé yo sé exactamente yo sé exactamente cómo se escribe y yo siempre lo relacioné con un doble que se parece a ti porque creo que así se dice como normalmente cuando tienes a alguien que se parece mucho a ti te dicen que es tu doppelganger nada más que tiene una diérisis por digo por la la forma en que fue escrita el doppel doppel porque no es dople sino es doppel con doble p eso es un doppelganger te sucedió un doppelganger y eso quiere decir que hay una entidad que está en su casa con esas capacidades de duplicidad pero a veces son buenos a veces a veces no son malos pero la mayoría de veces si te recomiendo limpiar porque no vaya a pasar algo más Jean-Pierre te agradezco mucho tu llamada hermano gracias por por recibirme mi llamada y pues y lo último para cerrar en esta cuando me mudé en todas las ventanas encontré monedas en toditas pues límpialas y no las toco no las toco por nada del mundo si tócalas pero límpialas porque échalas a una tazoncito de agua bendita se limpian las monedas si si se limpian o sea si las quieres usar si son antiguas si las quieres coleccionar no 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 yo las dejo en la ventana porque pues así vino la casa yo digo pues para que lo vamos a ver miedoso no me molestan para mi nada no no bueno son bichas monedas hay tres billetes de a cien pero ahí los dejo dice no yo no toco no si fueran de cien ya se hubieran desaparecido gracias Jean-Pierre cuídate mucho saluditos muchas gracias hasta luego collones híjole si hubieran vivido en la casa de mis abuelos de verdad ahí se está súper cañoncísimo me están mandando una última evidencia bueno muchas pero me están mandando una evidencia déjenme ver déjenme ver la evidencia permítame tantito dice hola buenas tardes Omar te ofrezco esta pieza que fue encontrada en las ruinas de nuestros antepasados llamado los tres cerrillos de quitseo para tu colección no le pongo precio y tú dame lo que consideres hijo ya está lucrando este cuate donala para guardarla súbele el volumen vamos a ver quién quién está por acá hola Omar soy Laura Flores vivo en Chicago Illinois uy Laura Flores no no la actriz no va y a ver si un día de estos te llamo yo trabajo de noche en el tercer turno un edificio que tiene más de 100 años de antigüedad y quiero contarte mis experiencias que he tenido aquí las experiencias trabajo prácticamente sola se trabaja aquí pero los trabajadores trabajan en el día en la noche pues yo entro a limpiar trabajo en la limpieza entonces he tenido varias experiencias diría yo que unas más unas cinco por ahí he tenido más me gustaría compartirlas contigo Laura Flores escríbenos tus experiencias si vas a salir en la tele por Dios mi nombre es Luciano dice ah ya ya Luciano Luciano es la la imagen de la santa muerte o del espectro muchas gracias gracias dulce por aclararlo dulce sandía ya sabes como soy de sarcástico pero ahí me cuentas como va Peppa Pig ok tenemos vamos a ver última a qué razón ok déjenme ver este qué es esto ese ese de dónde es ese es de ahorita ok no no se puede no más que están mandando mis imágenes déjenme checar esta a ver si se los se los comparto permítanme ok un orb ok a ver no puedo mover este este está muy interesante a ver vamos a descargar este que dice es el 3604 abs es es arriba 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 hasta arriba es vamos a descargar ese ese no ese no ese ajá ese por favor está interesante este caso fíjense no sé no sé no sé no sé no creo porque es una cámara de seguridad vamos a vamos a dice híjole es que no dice nada chécate esta evidencia padrino Omar 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 ok ahorita me dices quién eres vamos a checar esa evidencia me interesó mucho esa evidencia me interesó tienes fotos pero las fotos pienso que es una una pareidolia pero esta evidencia ok la foto ya me la mandó también uy está bien gigante este ser también vas descargando las fotos en lo que pasa el video vamos a ver el video dura un minuto con doce tiene sonido no podemos mostrarlo una disculpa estaba interesante porque le ponen sonido estaba muy interesante bueno vamos a las fotos ahorita mostramos las fotos no nos manden cosas con sonido porque no se los podemos mostrar a la gente no tiene caso pero bueno desgraciadamente hasta arriba sí qué qué mala onda la primera la segunda la segunda y la tercera la segunda y la tercera por favor qué lástima muy buen video no no hay otro trabajo esa esa es foto sí van a ver una entidad muy grande vamos a ver ahorita ahorita que las las ponga ahí producción recuerden que mañana a las 9 de la mañana tenemos video nuevo en este canal va a estar con nosotros el lagarto un paramédico rescatador que ha estado también en otros países es una persona que ha visto la muerte directa ay me estaba platicando yo ahorita ok vamos a la imagen esa imagen era la última ah bueno ese es el principio ok ahí se ve algo muy alto como una especie de virgen o de santa que no se entiende muy bien verdad no se entiende muy bien ahora vamos con la otra imagen la que ya está separada esa vean el tamaño de esa cosa mínimo 5 metros 4 metros vean el tamaño de la vaca y vean el tamaño del ser que se apareció allí vamos a comentarios no lo quites por favor wow que interesante está esta imagen más que nada por el tamaño el tamaño son 4 metros 4 metros 4 metros mínimo si en el primer video se ven unos orbes si ya los vi pero tiene música no puedo mostrar nada con música una disculpa le voy a poner trae música no podemos mostrarlo y aquí no podemos mutearlo no se puede mutear en la mezcladora no lo seguimos viendo sigo comentando ahí la marca por favor abajo a ver vamos a analizar la imagen tenemos luz atrás de una casa al parecer un cobertizo con la casa atrás me imagino que esa entrada por donde está este ser es la entrada de los vehículos junto a la siembra está la vaca se le ve perfectamente el ojo la membrana del ojo reflejando se ve un árbol y más o menos tiene una altura como de 1.80 la siembra la vaca está acostada la vaca parada más o menos queda ahí como 1.80 1.80 más o menos ya de ahí cuéntenle otros 2, 3 como 5 metros tiene esa imagen vamos a comentarios dejamos la imagen ¿qué les parece? la luz de atrás es una casa de hecho se ve el color verdecito de la casa y es un cobertizo es como si tuviera su garage para que más o menos me entienda ya más o menos yo sé de de las luces que veo en fotografías veo muchísimas todos los días entonces es una casa ¿ya vieron? está muy cañona esa imagen y más que nada que el tamaño y la composición la composición ¿cómo ven esto? está interesante está muy interesante sinceramente me gustó esta imagen me gustó mucho dice vivo a una cuadra del panteón sí te creo vamos a ponerla en la imagen anterior ahí está miren el mismo tamaño o sea es el recorte ya vieron atrás es una casa está interesantísimo y lástima que el video no se le puede quitar el audio ok si en vivo batallamos mucho para audios pero bueno vámonos gracias gracias ¿cómo ven eso? se ven varios rostros Slenderman no Slenderman es muy delgado esta cosa es trae una especie de ¿cómo les puedo decir? de sotana de manto trae trae algo ahí trae algo está muy interesante de verdad está muy interesante y hay muchas evidencias muchas muchas pero aquí está miren espérenme este es sin audio pero tiene letras tiene subtitulado ¿por qué tiene subtitulado? es un canal de YouTube no podemos mostrar videos que ya estén en YouTube por derechos ok pues muchas gracias la vaquita se veía muy tranquila sí exactamente ¿esa qué es? a ver esa ah no esa es de un a ver vamos a vamos a descargar esa y vamos a ver si tiene audio a ver déjame ver a ver ponme súbele tantito espérame tantito no lo quites súbele todo se ve mejor con discotele córtale me lo manda ah es un ritual que están haciendo en su casa el de los orbs está muy bueno si me lo puedes mandar sin audio te agradecería mucho el de los orbs está muy bueno muchas gracias gracias este a todos los que estuvieron aquí fue un gusto estar con ustedes vamos a destacados creo que me faltaron ahí tres personas de agradecerles muchas gracias a a laura mil amores creo que ya te agradecí desde fresno california tali muchas gracias hay martínez muchas gracias alma sánchez ah dice saludos familias sin miedo ya se les extraña dices hay hola salud me fascinan las historias gracias salud desde las vegas saluditos salma sánchez y salvador solorio muchísimas gracias llegamos a 21 donaciones muchas gracias a todos ustedes les adelanto mañana a las 9 de la mañana va a estar un programa muy importante para nosotros porque tenemos a un rescatista llamado lagarto que tiene buenas historias y aparte buenas anécdotas él le tocó para los que son de méxico les tocó a su equipo y a él le tocó san juanico entonces nos contó cosas de san juanico tremendas fue una de las explosiones más grandes que ha habido a nivel mundial de hecho san juanico quedó como chernóvil o como chernóvil más 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 bien dicho como chernóvil o sea quedó devastado pensaban que era se iba a acabar la ciudad estuvo en el temblor del 85 que fue un temblor el más devastador que hemos tenido en nuestra época contemporánea viajó al extranjero a ayudar gente a rescatar gente y aquí lo ha hecho muchas veces en el 2017 también así es que tenemos a lagarto y espérense porque después de ese video tenemos a su pareja ¿ustedes creen en la reencarnación? bueno una persona alcohólica mujeriego pelionero reencarnó en un perro y ella nos cuenta toda la historia una historia de verdad espeluznante fuerte muy entretenida y a la vez muy cómica pero ustedes no saben qué puede hacer un perro o qué puede hacer una persona cuando reencarnen un perro ustedes de verdad se van a asombrar mañana 9 de la mañana el lagarto y yo creo que el día que estamos hoy martes el día jueves o el día viernes viene su pareja ya sale el video igual a las 9 de la mañana yo les aviso antes reencarné en un perro así es que va a estar muy cañón muchas gracias a todos ustedes y otra cosa que les comentaba ahí está Spotify síganos en Spotify sin miedo a mar crew y ahí pueden ver con una alta calidad en audio la más alta calidad en audio todos nuestros podcast si se perdieron alguno ahí están todos muchísimas gracias a todos los que están los que están aquí todavía desvelándose conmigo muchas gracias a todos los que estuvieron y nos vemos mañana muy probablemente a las 9 de la noche recuerden ya vamos a estar a su alcance próximamente a ver si lo inauguramos en un mesecito donde vamos a tener la cabina sin miedo al alcance de ustedes quien quiera ir a contar sus historias te vas a sentar enfrente de mí y me vas a poder contar tu historia sin necesidad de otra cosa más que de saber en dónde estoy muchas gracias cuídense mucho y nos vemos gracias a todos gracias Bavo por estar modulando gracias Claudia ¿cómo estás? Claudia Villarreal Alejandro Barajas Mari Cisneros que fue la primera en comentar hoy y se quedó hasta el final Oralia muchas gracias Donald Trump muchas gracias está por aquí Donald Trump muchas gracias Isa muchas gracias cuídense yo soy Omar Cruz estuve en controles Magda y Mau fue un gusto estar con ustedes Lily Crown dice les va a encantar el programa de mañana y el programa del jueves les va a choquear dos grandes en este canal cuídense mucho chao en este canal en este canal